La cultura popular, la cultura popular, los más media y todo eso Eleva a lo mediocre, a lo más alto del altar Y hay que aspirar a más, hay que aspirar a más Hay que sentir el mal de consumir, hay que sentir el mal de consumir La cultura popular, la cultura popular, los más La cultura popular, la cultura popular, los más La cultura popular 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 La cultura popular